Esta noche estoy perdiendo el control Y todo lo que necesito es amor Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Esta noche eres todo lo que quiero Me vuelves loca, no me importa, lo confieso Mírame, mírame, estoy tocando el cielo Oh, 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 oh Las ganas que tengo, las ganas que tengo de ti, de ti Esta noche estoy perdiendo el control Y todo lo que necesito es amor Todo lo que necesito es amor She's out of control